Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías Isaías 54 La vez pasada estábamos viendo el capítulo 53 En ese capítulo pudimos descubrir, pudimos entender, pudimos comprender Acerca de quien era el Mesías sufriente O sea, el siervo sufriente Nosotros entendimos que se tratara de un Mesías, un ungido Pudimos darnos cuenta entonces de ese punto Quiero leer algunos textos para volver a recordar El capítulo 53, por ejemplo, desde el versículo 6 Dice, todos nosotros, refiriéndose a los israelitas, a los judíos que estaban en Babilonia Nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino Más el Eterno, el Todopoderoso Cargó en él, ¿en quién? En el que está llevando el mensaje En el que está tratando de sacarlo a ellos de este sistema Que dice ahí El pecado de todos nosotros La transgresión a la ley de todos nosotros El que nos hayamos desviado de su verdad Todo eso se cargó en esa persona que estaba tirándonos la esperanza Y después dice, en el versículo 7 Por lo visto, esto está narrando un servidor o un discípulo De el Isaías II Angustiado, él y afligido, no abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja Delante de sus transgiladores Enmudeció y no abrió su boca Quiere decir que la Biblia nos está explicando Que este personaje Este ser Que está llevando buenas nuevas Palabra de restauración A un pueblo en cautividad Tuvo que pasar también situaciones difíciles Como pasaron todos los profetas Y esta palabra lo confirma nuestro maestro Yeshua Que nos dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a tus profetas Que apedreas a los que te son enviados Entonces Yeshua era una representación Ya futura En ese caso De lo que hicieron los profetas Incluyendo el profeta Isaías En esta porción por lo menos Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y la rebelión de mi pueblo fue herido Fíjense que acá dice Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra de los vivientes El narrador lo está explicando De una manera futura Perdón, perdón, perdón El pasado, el pretérito Fue cortado No será cortado O sea que estaba hablando De algo que aconteció Que ocurrió Eso es importante Que podamos cerciorarnos Fue cortado De la tierra de los vivientes Eso en nuestro entendimiento Significa Lo mataron Lo mataron Eso es lo que está queriendo decir Y después El versículo Nueve Y se dispuso con los impios Su sepultura Más con los ricos Fue su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso El eterno quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida En expiación por el pecado Verá linaje Vivirá largos días Y la voluntad del eterno Será en su mano Prósperada Acá nosotros vemos Claramente Que habla de una promesa De esperanza Para aquel que ha sido Usado como instrumento De redención Por el todopoderoso Este personaje No solamente Va a ser nombrado Como un gran héroe Sino también Dice acá Vivirá por largos días Quiere decir que está hablando De una futura resurrección Y también dice Verá el fruto De la aflicción De su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará mi siervo Justo a muchos Y llevará Las iniquidades de ellos ¿Qué significa conocimiento? Por haber entendido La palabra Este siervo Llevará Habrá que muchos Puedan comprender La escritura Detalladamente Eso es muy importante Entender Y versículo 12 Dice Por tanto Yo le daré parte Con los grandes Y con los fuertes Repartiré despojos Repartirá despojos Por cuanto derramó Su vida Hasta la muerte Y fue contado Con los pecadores Habiendo llevado El pecado de muchos Y orado por los transgresores Este texto Se le atribuye Nosotros Los que creemos En Yeshua A través de la Revelación Que han tenido Los apóstoles Y el propio Yeshua A Yeshua ¿Por qué? Porque él experimentó Y vivió Todo lo que pasó El Isaías Desde el Antiguo Testamento Entonces por eso Yeshua decía Si ustedes conocen A los profetas Si ustedes conocen La Torah Van a saber Que todas las cosas Que yo le estoy hablando Que yo le estoy compartiendo Vienen de ahí Son profecías Acerca de estos tiempos Por eso para nosotros Está hablando De Yeshua Hamashia Y también De el profeta Isaías Bueno Capítulo 54 Capítulo 54 Aquí Nuevamente Yo voy a hablar Desde mi perspectiva Desde el punto de vista Que estoy ya viendo Estos capítulos El capítulo 54 Después nos queda Un capítulo más El 55 Son los últimos capítulos De el segundo Isaías El segundo Isaías vivió En los tiempos De la deportación A Babilonia Probablemente No se sabe Si fue Desde el comienzo De la deportación Si él estuvo En Jerusalén Si era joven O si era ya mayor Probablemente Se dice Que estuvo Tuvo su ministerio Unos 20 años Unos 25 años O más Dicen que La cautividad Duró más de 40 O más de 50 años Según el profeta Jeremías Tenía que durar 70 años Entonces En todo ese lapso Este profeta Estuvo llevando El mensaje De esperanza Y de restauración Para que los Israelitas Los judíos No se asimilen Al Pueblo Babilonia Y también A la par Muchos israelitas Empezaron a entender El valor que tenía Su fe Y es por eso En Babilonia Se empezó a formar Ya una fe Diferente Ya nosotros Cuando salgamos De acá De Babilonia Ya no podemos Más ser un pueblo Tibio Un pueblo Que viva Simplemente Sin obedecer Las leyes De su creador Sino tenemos Que ya Afirmarnos Y ver que las promesas Son para nosotros Y por eso Ellos al salir Salieron con la convicción De que ahora vamos A ir a restaurar No solamente Nuestro país Sino nuestros corazones Y en eso nosotros Vemos que se cumple El nuevo pacto Que le decía Jeremías Que iba a ocurrir También con esa generación De que El Todopoderoso Ya iba a poner Su Torah Su mandamiento En sus corazones Y la iba a escribir En su mente Y la iba a tener A ellos por pueblo Y ellos le tendrían Por Dios Y que ya nadie Diría a conocerle Eterno Porque todos Le conocerían Eso La Biblia Explicaba Entonces ya El capítulo 54 Es como una Tipo Carta de Consolación Hacia su pueblo Probablemente El que lo narró Y eso es Eso es lo que yo digo De mi perspectiva El que narró Esta carta O de esta porción Ya era Discípulos Del segundo Isaías Probablemente Acá El Isaías Segundo Isaías Como en el capítulo 53 Ya murió Ya lo ejecutaron Ya está preso No sabemos Pero la forma En que está escrito Tiene esa tendencia Todos son probabilidades Acá lo que importa Es lo que dice acá Ustedes no tomen No sé No sé Cómo se dice No me quieran condenar O que por eso Porque el pastor Dice así De dónde tiene esa información Son probabilidades De acuerdo a lo que uno lee La Biblia Uno lo que analiza Y el contexto que te da Tiene esa perspectiva Pero lo que importa Es lo que está Aquí escrito La escritura Solamente eso yo explico Para que podamos entender Un poco Bajo que En qué tiempo O más o menos Momento Se narraban Estos textos Dice el versículo Uno Regocíjate O estéril La que no daba A luz Levanta Canción Y da voces De júbilo La que nunca Estuvo De parto Porque Más son Los hijos De la Desamparada Que los De la Casada Y esto Hoy vamos a entender Un poco Porque hay un texto En Hay un texto En el libro De Gálatas Que toca Sobre este tema Y yo quiero Compartir ese capítulo Aunque no sea Tal vez total Pero por las dudas Ya ustedes pueden ir Nuestra página Palabra vida Eterna Pueden ver En Lista de reproducción Y busquen Gálatas En estos días Yo estaba También publicitando Se puede decir Un video Corto De Gálatas Ahí ustedes entran Y en la descripción Está Para entrar A estudiar Todos los capítulos Y ahí yo desarrollé Bastante Sobre este tema De El capítulo 4 De Gálatas Pero miren lo que dice En la nota En la nota Uno dice Canta Oh mujer Sin hijos Tú que nunca Diste a luz Prorrumpe En canciones De alegría A toda voz Oh Jerusalén Tú que nunca Tuviste dolores De parto Pues la mujer Desolada Ahora Tiene más hijos Que la que vive Con su esposo Dice El eterno Todopoderoso Entonces Que está hablando acá Que La mujer Está Esto es como una Como se dice Alegoría Como una comparación La mujer Estéril La mujer Desamparada La mujer que fue Repudiada Ahora está En En Como se dice En exaltación Está Recibiendo Un galardón Está siendo Premiada Dice Está siendo Bendecida Por el eterno Porque Va a tener Muchos hijos Va a vivir Con mucha Sabiduría Y va a ser Muy prosperada A comparación De la mujer Que está Con el marido Que vive Con el marido Que dice Que está Peor No dice Que está sin hijos Sino que está peor Ahora lo que nosotros Vamos a averiguar aquí Quién es la casada Y quién es La desamparada O sea O sea Quién Quién es Y vamos a ver un poco Vamos a Gálatas Acá vamos a ver una nota Vamos a ir directo Ante el libro De Gálatas Porque el apóstol Pablo Tocó este tema Gálatas Capítulo 4 Desde el versículo 22 Por ahí Gálatas 4 21 Atiendan bien Decídmelo Que queréis estar Bajo la ley Ese tema Si ustedes quieren saber Detalladamente Vayan a Gálatas Ahí yo hice Toda la explicación De lo que es Bajo la ley Bajo la gracia No habéis leído La ley Miren Lo que quieren Estar bajo la ley No habéis leído La ley Existe algo Que se llama Estar bajo Jurisdicción De la Torah Y existe La lectura De la Torah Que es muy importante Porque está escrito Donde en la Torah Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava Y el otro de la libre Pero el de la esclava Nació según la carne Más el de la libre Por la promesa Entonces hay Dos hijos tuvo Abraham Uno de la esclava Y otro de la libre El de la esclava Nació según la carne Según pensamiento humano Y el de la libre Según la promesa Aunque los dos Nacieron de Abraham Uno No era Parte de la promesa Uno Venía De pensamiento De razonamiento Humano Pero los dos Eran hijos de Abraham Entonces lo que El apóstol Pablo Nos quiere explicar Ustedes de a quienes Pertenecen A los que tienen La promesa O a los que están Bajo el pensamiento Humano O razonamiento Humano Para que entiendan esto Ustedes vean Todo Galatas Y van a entender De que se trata Acá en Galatas Hay una nota En el 23 Vamos a ver esa nota Dice así El nacimiento Del hijo de la esclava Fue el resultado De un intento Humano Por lograr Que se cumpliese La promesa De Dios Pero el nacimiento Del hijo De la libre Fue la manera Que Dios Cumplió su promesa Acá está bien claro Dice intento humano Por lograr Que se cumpliera La promesa Es lo que El apóstol Pablo Discutía con los fariseos Y saduceos Y los judaizantes Usted a través De sus interpretaciones De sus tradiciones Quieren hacer Que obligatoriamente Los que están Viniendo a la promesa Los gentiles Cumplan la ley Pero existe también Es la promesa La esperanza La guía del Rúa Que hace que ellos Puedan hacer lo que El Todopoderoso dijo Y eso no es una carga Para ellos Ese es el tema Ahí en Gálata Miren lo que El apóstol Pablo Dice en Romanos 9 7 Ser descendientes De Abraham No los hace Verdaderos hijos De Abraham Dice Pues la escritura Dicen Y sad es hijo Mediante el cual Procederán Tu descendiente Aunque Abraham También tuvo otros hijos Eso significa Que no todos Los descendientes Naturales de Abraham Son necesariamente Hijo de Dios O sea Acá la palabra Hijo de Dios Significa Hijo de la promesa Solo los hijos De la promesa Son considerados Hijos de Abraham O sea Hay los que tienen La promesa Y hay los que Se basan por Pensamiento humano Los que creen Que porque hicieron Algo humanamente Que no tenga que ver Con la promesa Pueden también ser Herederos Hay mucho Confunden Cuando dice Lo que hicieron Algo de Los que hacen Los mandamientos De Dios Son hijos De la esclava Claro que no Si los mandamientos Vienen de Dios No son Cosas de hombre Si los mandamientos Vienen de hombre Si son cosas de hombre Hay que diferenciar bien Ese punto Bueno Continuando con Gálatas Dice Lo cual es una alegoría Pues estas dos mujeres Son dos pactos El uno proviene Del monte Sinaí El cual da hijos Para esclavitud Este es Agar Porque Agar Es del monte Sinaí En Arabia Corresponde A la Jerusalén Actual Pues esta Junto con sus hijos Están En esclavitud Y acá me sorprende Porque Agar Dice que viene Del Sinaí Y representa A la Jerusalén Actual Que es lo que Pablo está explicando Si ustedes no entienden El contexto No van a entender Gálatas Habla Que los israelitas Recibieron Según su creencia Del Sinaí Muchas interpretaciones Que ellos le convirtieron En lo que se llama La Maseija Torá O las obras de la ley Y eso ellos querían Implementar Por los judíos Y muchas de esas leyes Hacían que los judíos Vivan bajo esclavitud Sin poder entender Las promesas Y porque esto le convenía A muchos Saduceos y fariseos Porque de esa manera Podían controlar Al pueblo Y quienes tenían El poder Sobre Jerusalén En ese tiempo Los saduceos Los fariseos Como muchos años Tuvieron Los asmoneos Que son descendientes De los macabeos Entonces Jerusalén Actual Estaba sujeta A interpretaciones Del líder Que trajeron Sus creencias De acuerdo a ellos Del Sinaí Y ellos se jactaban Nosotros tenemos La ley de Moisés Nosotros somos descendientes De Moisés ¿Se acuerdan que le dijo Yeshua? Si creyeran en Moisés Me creyeran en mí Entenderían mis palabras Si fueran hijo de Abraham Las palabras de Abraham Hablarían En realidad Ellos Lo que están haciendo Es usando Los mandamientos Del eterno Pero De acuerdo A la manera Humana Como lo quería hacer Ismael Y su mamá Agar De la manera humana Entonces ellos Trajeron esa ley De Moisés Ese mandamiento De Moisés Y le pusieron Su Su Pluma Mentirosa Su escrito mentiroso Y con eso Querían esclavizar Al pueblo Es por eso Estaba hablando La Agar Este monte Y estaba hablando De la Jerusalén Actual Ahora Versículo 26 Más la Jerusalén De arriba La cual es Madre de todos Nosotros Es libre ¿Por qué dice libre? Porque la libre Es la que tiene La promesa La libre Es la que ha recibido La gracia La que ha sido Certificada Y por más que Sara No podía dar Hijo Era estéril Ella tenía La promesa Y mucho Tiempo Agar Se sintió La esposa Preferida La esposa Predilecta La que iba A cumplir Las promesas Pero eso Era manera Humana Y acá es donde Pablo toca Este tema De Isaías Recordando Isaías Entonces nosotros Tenemos que entender Si Pablo Si Pablo toca El tema De Isaías Capítulo 54 Quiere decir Que se asemeja Con lo que está Ocurriendo acá Y tenemos que entender Que es lo que está Queriendo decir No allá Porque está escrito En Isaías 54 Regocíjate O estéril Tú que no das A luz Prorrumpe En júbilo Y clama Tú que no tienes Dolores de parto Porque más Son los hijos De la desolada Que de la que tiene Marido Y aquí ¿Quién es la desolada? Era Sara En el tiempo De Abraham Porque por más Que ella estaba Ahí Ella no podía Tener hijo No sabía Lo que era Dar Dar a luz Pero Dios Estaba dando La promesa A ella ¿Y quién es La que tiene Marido? ¿Quién es la que Pudo estar Con Abraham? Pudo darle Hijo Pudo Abraham Le vendía Ven acá Mis hijos ¿Quién es lo que Parecía que tenía Una familia? Era Agar Pero Agar No tenía La promesa Eso es lo que La Biblia nos quiere decir Ahora en esta nota 4 En nueva traducción Dice Como dijo Isaías Acá si dice Quién escribió Alégrate O mujer Sin hijos Tú que nunca Diste a luz Ponte a gritar De alegría Tú que nunca Tuviste dolores De parto Pues la mujer Desolada Ahora Tiene más hijos Que la que vive Con su esposo Y acá yo les quiero Explicar qué fue Lo que aconteció En el tiempo De Isaías El pueblo De Judá El pueblo Que estaba En Judá Fueron llevados Cautivos A Babilonia Muchos de ellos Se fueron Se fueron Con la promesa Que recibieron Del profeta Jeremía De que a pesar De que vamos A Babilonia El Todopoderoso Nos va a restaurar Y nos volverá A traer a nuestra casa Nosotros regresaremos Aquí Pero al estar En Babilonia Muchos empezaron A recibir Influencia Babilónica Que muchos Se asimilaron Con las creencias Babilónicas Ahí es donde Surgen los profetas Surgió primero Jeremía Que envió Carta a los cautivos Ezequiel Que estuvo allá En Babilonia Surgieron profetas Como Daniel Y también Como este Segundo Isaías Que explicaba Al pueblo Las promesas Entonces Estando ellos Ahí Ellos recibieron Esta promesa Ellos recibieron Que ellos Eran parte De un pueblo Escogido Y ellos empezaron En sus corazones A restaurar La fe hebrea La fe Del pueblo judío Y con ese corazón Luego Cuando llega El rey Ciro Los libera Y le da La orden De regresar A su tierra Fueron 50.000 personas Las que se unieron La primera caravana Con Zorobabel Pero ¿Qué pasó? Ni bien Llegaron A Jerusalén A la ciudad De Jerusalén Donde había Habitantes Donde estaban Judíos Viviendo ¿Qué pasó? ¿Cómo le recibieron A estos judíos? Estos judíos Que estaban en Jerusalén Decían Nosotros Si somos Judíos Nosotros Si estuvimos En Jerusalén Ustedes Son extranjeros Ustedes No tienen nada Que ver Con nosotros Ustedes No tienen Hijos Judíos Ustedes Tienen hijos Extranjeros Ustedes No son Verdadero Judíos Así Ellos Empezaron La discusión Y ¿Qué pasa acá? Entonces Los habitantes Es de las Cuatro Cuatro Entonces Los habitantes Del lugar De Jerusalén Ustedes Pueden leer Todo el capítulo Cuatro Para entender Intentaron Desalentar E intimidar Al pueblo De Judá Para impedir Que siguieran Trabajando ¿De qué se trata Esto? Cuando ellos Empezaron a querer Reparar los muros Edificar el templo Vinieron los judíos Habitantes Ahí de la zona Y dijeron No Nosotros ¿Qué hacen ustedes? Nosotros ya no queremos Seguir esas costumbres Nosotros ya tenemos Nuestras propias costumbres Hubo un Todo Una lucha Sobornaron A algunos funcionarios Para que actuaran En contra de ellos Y frustraran Sus planes Esta situación Continuó Todo el reinado De Ciro Rey de Persia Y apareció Durante Hasta el que Darío subió Al trono de Persia O sea Durante todo el tiempo De Darío Durante todo el tiempo De los otros reyes Estos judíos Empezaron a sobornar A los A las autoridades Para interrumpir Lo que estos judíos Que vinieron de Babilonia Querían hacer Entonces Isaías está diciendo Tú que ahora Estás saliendo de Babilonia Desamparada Que fuiste desamparada Alégrate Porque yo Voy a estar contigo Por eso ellos Continuaron la obra Y el padre Y el padre Les dio Bendición Pudieron Construir el templo Restaurar Toda la fiesta Hicieron fiesta De Sukkot El padre Estaba Con ellos Eso entonces Lo que Galatas No quería mostrar Bueno Volvamos a Isaías 54 Solo para entender Es importante Ese primer capítulo Isaías 54 Entonces Continuamos Bueno Entonces ya entendemos A quien se está refiriendo A ese pueblo Que está regresando Y que ahora regresa Con mucho poder Con mucha autoridad Y no solo eso Muchas naciones Van a ver eso Y se van a querer Unir Al pueblo Restaurado De Israel Y miren lo que le dice El versículo Ensancha el sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Se han extendida No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza Tus estacas Esto es como decir Agranda más tu carpa Tu tienda Porque van a venir Mucha gente La nota 2 dice Agranda tu casa Construye una ampliación Extiende tu hogar Y no repares En gastos Imagínense la promesa Que se le está dando A los israelitas Que van a regresar A Jerusalén A pesar de que van a ser Perseguidos Por los judíos Que están viviendo ahí Porque te extenderás Versículo 3 A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Y habitará Las ciudades Asoladas Esto se cumplió Los judíos Que regresaron A Jerusalén Lograron multiplicarse Lograron Extenderse Hasta llegar A todas las provincias Por eso cuando Llega Yeshua Los apóstoles Tienen que después Llevar el mensaje A diferentes lugares El apóstol Pablo Por ejemplo Escribe Carta dirigida A los romanos A los gálatas A los efecios A los corintios Pedro y Santiago Escriben A los despatriados En Como decía En Galacia Capadocia Vitinia Y otros lugares Más lejos Entonces El pueblo judío Que regresó Y restauró Ese lugar Logró Extenderse Por todo El territorio Que en esa época Era conocido Y hoy en día También Nota 3 Pues pronto Estarás Llena A rebosar Tus descendientes Ocuparán Otras naciones Y repoblarán Las ciudades En ruina Miren lo que Escribía ya El profeta Isaías El profeta Isaías El primero En Isaías 14 1 Pero el eterno Tendrá misericordia De los descendientes De Jacob Y una vez más Elegirá a Israel Como su pueblo Pueblo especial Lo hará regresar Para que se establezca Otra vez En su propia tierra Y gente De varias naciones Vendrán Para encontrarse Con ellos Y unirse Al pueblo de Israel Esto Isaías Estaba hablando Referente a los De las tribus Del norte Que también Fueron esparcidos Por todas partes Y está dando La promesa Que ellos regresarán Ellos volverán El pueblo Que se perdió Los israelitas Bueno Versículo 4 ¿Qué le está diciendo Entonces A este pueblo Que está regresando No temas Pues No serás Confundida Y no te avergüences Porque no serás Afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez No tendrás No tendrás Memoria Entonces Él está diciendo No te preocupes Yo te voy a restaurar Yo te voy a salvar Yo voy a hacer De ti Nueva criatura Es lo mismo Que la promesa Que recibía Gomer La esposa De Oseas Cuando él se iba Y le rescataba Ya yo quiero Que olvides Todos los pecados Que has hecho Todas las situaciones Que has vivido Porque a partir de ahora Será nueva Todas las cosas Que van a suceder No hay que tener temor Esa palabra también Yeshua usaba Cuando hablaba No temas A una mujer Que tenía problema De flujo Y ella siempre sentía Que muchas personas Sentían que las enfermedades Que tenían Era porque su vida Era corrompida Porque habían vivido mal Entonces Yeshua le dice No temas Hija Tu fe te ha salvado Y a otras le dice Tus pecados Te han sido perdonados Las personas que Venían y se acercaban Al Todopoderoso Con corazón De humildad De sencillez De ganas De ser restaurado El padre que le decía A través de Yeshua No temas No tengas temor Versículo 5 Porque tu marido Tu esposo Hay una diferencia Entre esposo y marido Nos voy a explicar Es tu hacedor Yahweh de los ejércitos Yahweh Sebaot Es su nombre Y tu redentor El santo de Israel El ojín de toda tierra Será Llamado ¿Por qué no tienes que temer? ¿Por qué tienes que regresar? Porque vos sos Parte De la creación De Yahweh Sebaot El El Jehová de los ejércitos ¿Cómo le llaman? El Eterno Luchador Yahweh Sebaot Era el nombre Que le había dado A los israelitas A el dios guerrero Que peleaba Al lado de ellos Y que combatía A los pueblos Por eso se le quedó Ese nombre Porque era un pueblo De lucha Y de guerra Y mucho tiempo Ellos han visto Como cuando eran guiados Por el todopoderoso Por Yahweh Ellos triunfaban Y vencían A todos los pueblos Que se lo ponía Ese el ojín Ese dios Es el que está Nuevamente Guiándote Así que no tengas temor Va a estar a tu lado Como estuvo con los israelitas Que salieron de Egipto Como estuvo con Josué Como estuvo con los jueces Como estuvo con muchos reyes En el pasado Va a estar también contigo Ahora la nota 5 Aquí sale un texto Que quería compartir Cuando habla de marido Yeshua también se acuerda Cuando llega a Samaria Justamente a Samaria Donde estaban muchos Israelitas Que habían sido esparcidos Y que se habían mezclado Con las naciones Pero que Entre ellos Mucho a pesar de eso Esperaban también Las promesas Esperaban algún tiempo Que aparezca un ungido Un salvador Que venga y les explique Todas las cosas Porque ellos muchas veces No habían entendido Lo que había ocurrido ¿Y qué les dice En ese capítulo? Juan 4.22 Ustedes Los samaritanos Esto está hablando Yeshua a la mujer samaritana Saben muy poco Acerca de aquel A quien adoran Atiendan bien lo que Yeshua le está hablando A la samaritana Ustedes saben muy poco No es que no saben Saben muy poco Mientras que nosotros Los judíos Conocemos bien A quien adoramos Y miren lo que le dice Yeshua Porque la salvación Viene por medio De los judíos Ese pueblo Que salió De Babilonia Era un pueblo Insignificante Un pueblo Que estuvo cautivo Durante mucho tiempo Un pueblo Que tal vez No vivió En la tierra Muchos años Podría decirse Un pueblo Que no tiene Ninguna relación Con Israel Territorialmente Pero es un pueblo Que tenía la promesa Que se fueron Con la promesa De Jeremia Y regresaron Con la promesa De el segundo Isaías Y ese pueblo Entendía Cómo Dios Podía Salvar Nuevamente A su nación Y por eso Ellos trajeron La Torah Restaurada Trajeron Muchos de los libros Ya editados Algunos dicen Que según su Conveniencia Ya vinieron Con el plan Preparado O sea Ya vinieron Con la palabra Preparada Ya vinieron Ya como Listos Para Aplicarla Eso está hablando Entonces eso Le está diciendo A la mujer Samaritana La salvación Viene de los judíos ¿Por qué la salvación Viene de los judíos? Porque los judíos Fueron los que Conservaron La escritura Eso es muy importante Que nosotros Podamos entender Los samaritanos Aunque tenía Un tipo de escritura Era una escritura Que ya se mezcló Con otras costumbres Aunque ellos también Tienen Dice su propia Torah Reeditada Pero miren Lo que le dice Yeshua Aparte de eso Pero acerca del Tiempo No Pero se acerca El tiempo De hecho Ya ha llegado Cuando los verdaderos Adoradores O entendedores Adorarán al padre En rua Y en verdad En rua Y en emet Rua y emet Que significa rua Revelación De lo alto Interpretación De lo alto Y emet Interpretación Correcta Porque existe Interpretaciones Falsa Errada Y existen Interpretaciones Correctas Va a llegar El momento En que ustedes Van a interpretar Correctamente La palabra La escritura Por eso Esos son Servidores Correctos En espíritu Y en verdad El padre Busca personas Que lo adoren De esa manera De que manera Interpretando Correctamente La escritura Verdaderamente Pues el ojín Es espíritu Por eso Todos los que Le adoran Deben hacerlo En espíritu Y en verdad Y la mujer Le dice Miren lo que La mujer Le responde Juan 4 25 La mujer Dijo Sé que El mesías Está por venir Al que Llaman Cristo Cuando el Venga Nos explicará Todas las cosas Y acá me llamó La atención Yo que estoy Leyendo mucho Y explico mucho Sobre Cristo Y Mesías Porque dice Sé que el mesías Está por venir Al que llaman Cristo La palabra Cristo Y miren Es importante Porque sale En Juan Mesías Mesías Viene de Mashiach Que es en el hebreo Ungido Y Cristo Es una palabra Griega De Christop Christop ¿No? Que significa Ser divino Enviado por los dioses Atiendan muy bien esto Es un ser divino Enviado por los dioses Para ejecutar Alguna labor Sobrenatural Sobre los súbditos Eso es lo que los griegos Le llamaban a un Cristo Pero La mujer dice Sé que ha de venir El mesías El ungido prometido Por la Torah Al que Llaman Cristo No es que Él sea un ser divino Que viene de los cielos Y se instala Acá como Un dios Lo llaman así Entonces Eso es para que Podamos entender La diferencia Entonces entre Los samaritanos Había Ese Ese ya En esa época Ya había Esta confusión Imagínense cuando Este mensaje Llega Llega a los israelitas O sea Llega a los gentiles ¿No? Cuando él venga Nos explicará Todas las cosas Entonces Es como para darnos cuenta Que para los israelitas Para los samaritanos Y esto Todos los hebreos Había un ungido Que tenía que explicar Todas las cosas Él nos explicará Todas las cosas Él nos va a aclarar Todas las cosas A él esperamos Y después Yeshua le responde El que habla contigo Es Y ahí Ustedes ya conocen Lo demás Bueno Quiero mostrarle No A ver si Se me quedó acá En En la nota 1 Para poder volver Abajo El exilio babilónico Se recuerda En la historia judía Como un tiempo De tribulación Y nostalgia Por la patria perdida Pero en realidad El episodio Tuvo Consecuencias Decisivas En la configuración De la religión Y de la identidad Nacional judía Si anteriormente A la conquista De Jerusalén El pueblo hebreo Había tendido Al politeísmo Los sacerdotes Del exilio Elaboraron Un pensamiento Rigurosamente Monoteísta Muy influido Por la Ciencia O sea Por la ciencia Mesopotámica ¿Qué es lo que significa Esto? Que cuando ellos Estaban ante el exilio Tendían mucho A esa idea De adorar varios dioses Recuerden que ¿Por qué fueron Ellos deportados? Porque adoraban Aparte de adorar A Yahweh Adoraban a Baal A Ishtar A muchos otros dioses En el propio templo Tenían imágenes Dice Ezequiel De otros dioses Pero ya en Babilonia El pueblo judío Entendió Examinó Nosotros Tenemos que darnos cuenta Que estuvimos adorando A muchas deidades Cananeas Que no tienen nada que ver Inclusive que tienen Prácticas muy terribles Y vamos ya a cambiar Nuestra mentalidad Eso ocurrió en Babilonia Y de acuerdo A la ciencia Mesopotámica Porque había también Creencias Recuerden que el Zoroastrismo Que habíamos hablado Tenía la creencia En una deidad Llamada Azumazda Azumazda Yo la había explicado Y que creía que Él era un ser Todopoderoso Ese es el pensamiento Que tenían Especialmente El rey Ciro El rey Ciro Creía que Todas las deidades Que adoran Los pueblos En realidad Se trata De un solo Dios Aunque ellos Le dan Diferentes nombres Entonces se puede decir Se puede decir que Ahí en Babilonia Ellos pudieron Comprender Lo que todo el tiempo La Torah Y los escritos Le querían hacer Se hicieron como Cultos Se hicieron personas Más pensantes Más abiertas Más entendidas Y empezaron a darse cuenta Que muchas de las creencias Populares Eran simplemente Eso Creencias populares Empezaban a seguir Al Dios de Israel De forma más Ordenada y seria Dice Muy influido Por la ciencia Mesopotámica Igualmente fue En esos años Cuando se pusieron Por escrito Muchos de los textos Que constituyen La actual Biblia De este modo A su vuelta A Jerusalén A partir del año 521 Los exiliados Establecieron Un nuevo modelo Religioso Y político Que ha marcado Todo el devenir Del pueblo judío Hasta nuestros días Esto es muy interesante Entonces La actual religión judía Se estableció Cuando ellos salieron De Babilonia Muchas cosas Fueron positivas Muchas cosas Fueron negativas No es que todo Fue positivo Por eso hubo Muchas luchas Yo en mi Estudio de Edra y Nemia Explico mucho De ese tema Les invito A que puedan ver Para poder comprender Detalladamente De las cosas positivas Y las cosas negativas Lógico Cuando vos querés Establecer algo Nuevo Algo más Estricto Algo más Riguroso Muchas veces Cae también El legalismo Lo que ocurre Con mucho Hoy en día Líderes Mesiánicos Llamados así O espirituales O también evangélicos Que quieren ser Bien rigurosos En la palabra Quieren ser bien rigurosos En el modelo En que quieren Guiar a su Congregante Que terminan siendo Muy legalistas Y opresores Y al final Terminan cargando A sus miembros De cosas Que no convienen Para su vida Y bueno Eso era Cosa que quería Explicarle también Volviendo a Nos quedamos En el versículo Cinco Versículo Seis Porque como mujer Abandonada Y triste de espíritu Te llamó El eterno Y como a la esposa De la juventud Que es repudiada Dijo El elogín tuyo Por un breve momento Te abandoné Pero te recogeré Con grandes misericordias Entonces Esto es algo Sobrenatural Porque en la Torah Habla que cuando Volvier repudiar A la esposa O la abandonar Después difícilmente Poder recogerla Pero la Biblia Lo está mostrando Que el todopoderoso Tiene misericordia Y hay una razón Por la cual El padre Le abandona A su pueblo Porque su pueblo Actuó Con rebeldía Con insensatez Con Eh ¿Cómo se dice? Perversidad Perversidad En la Torah dice Que vos no vas a poder Tomar a la repudiada Porque vas a contaminar La tierra En realidad Si esa parte Se va a aplicar Para el pueblo de Israel Ese pueblo Que fue llevado Al exilio Por su pecado Ya no merecería regresar Pero algo Aconteció Y es lo que vimos Nosotros En el capítulo 53 A pesar de que Fueron rebeldes A pesar de que Pecaron Sus pecados Fueron Con todo trasladados En un ungido En una persona En alguien que Como Moisés Tenía que cargar Las culpas De su pueblo Para que el padre Pueda seguir Bendiciéndolo Eso es algo Que se ve Desde la antigüedad Y que ahora También para nosotros Se vio Con más razón En Yeshua 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 explicaba La verdad Él se agarró La culpa De su pueblo Él estando En la cruz Él le decía Si eres hijo de Dios Sálvate y sálvanos Él estaba cargando El pecado De todos esos israelitas Y dijo en la cruz Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ellos están en ignorancia Y él sabía Que el todopoderoso Era el que podía Darles otra oportunidad ¿A quién? A ese pueblo Que estaba recibiendo Este mensaje Pero como prueba De que él era El que estaba Cargando Las culpas De su pueblo Él Con esa Vocación Y con esa Certidumbre Y seguridad Va hasta la muerte Hasta acepta La muerte Para que confirmen Que lo que él estaba Haciendo y diciendo Venía Del todopoderoso Y por eso El todopoderoso Tuvo misericordia De su pueblo Y los recibe En el nombre De su ungido De su salvador Ya que ustedes Creyeron y oyeron Las palabras De mi profeta De mi seguidor De mi siervo Yo los voy a tener acá Como mi pueblo Restaurado Por eso sale acá Esta palabra Un breve momento Del siglo VII Te abandoné Pero te recogeré Con grandes misericordias Con un poco de ira Escondí mi rostro De ti Por un momento Pero con misericordia Eterna Tendré compasión De ti Dijo Yahweh Tu redentor El que te redime El que te saca A través de la oscuridad Nota 8 Una palabra Una palabra Que habló El profeta Oseas En tiempo Esto ya casi Era Él era casi La misma época De Jeremia Un poco antes Pero de ese tiempo Cuando hablaba Acerca del pueblo De Israel Y como Él ya hablaba De una profecía Que iba a ocurrir Posteros tiempos Aunque no ocurrió En sus tiempos Pero probablemente Esto ocurrió En el tiempo Del segundo de Isaías Y de Edra Enemía Y en nuestro tiempo Habla o sea Acerca de Israel La castigaré Por todas las ocasiones En que quemaba Incienso A las imágenes De Baal Cuando se ponía Aretes Y joyas Y salía A buscar A su amante Olvidándose De mí Por completo Dice el Eterno No es que ponerse Aretes Está mal Vamos a corregir Esto acá Vamos a aclarar Oh la Biblia Dice Hay que poner Era Que se ponía A los aretes Para ir a verse Con su amante Ese era lo malo Igual que alguien Se arregle bien Para ir a cometer Pecado Adulterio Vos podés arreglarte bien Para presentarte Ante Amigo Familia No hay problema Pero este Para qué se ponía bien Estaba hablando Directamente de un personaje O de En este caso Es una alegoría O sea No es una alegoría Es una Forma de demostrar Lo que hizo La esposa de Osea Que era Gómez Ella así Se vestía Y se iba Y cometía pecado El todo poder Está comparando Que su pueblo Hizo lo mismo Adoraba a Baal Baal significa Señor Otro señor Versículo 14 Pero luego Pero luego Volveré a conquistarla La llevaré al desierto Y allí La hablaré Tiernamente La palabra desierto Significa donde no hay esperanza Quiere decir Para que yo pueda Recuperar el corazón De mi pueblo Que le está llamando Como esposa Tengo que quitarle De esa De ese lujo De esos placeres Que está viviendo Y tengo que llevarla Al desierto O al exilio Fue lo que pasó Con el pueblo Del norte Y con el pueblo De Judá Tuvieron que perder Sus comodidades Porque en sus comodidades Ellos se dedicaban En vez de adorar El eterno Se dedicaban A adorar A los Baal En Israel Hicieron el becerro De oro En Judá Empezaron a adorar A otros dioses Empezaron a hacer injusticia Todo eso ocurrió En ese tiempo Versículo 15 Le devolveré Sus viñedos Y convertiré El valle de aflicción En una puerta De esperanza Allí se me entregará Como lo hizo Hace mucho tiempo Cuando era joven Cuando le La liberé De su esclavitud En Egipto Al llegar ese día Dice el Señor El eterno Me llamarás Esposo mío En vez de Mi señor Porque Esa palabra Esposo mío Era Isha ¿No? Isha En vez de Mi señor Que es Baali ¿No? Baali ¿Qué significa esto? Ya no me vas a considerar Un Ser De autoridad Si no me vas a considerar Un ser De Responsabilidad Se puede decir eso Ya vas a entender Yo tengo una responsabilidad Con mi señor Con mi eterno No es simplemente Tengo que una obligación Tengo una carga Eso es muy importante Que podamos entender Oh Israel Yo borraré Los muchos nombres de Baal De tus labios Y nunca más Los mencionarás Nunca más vas a empezar A hablar de otros dioses Porque vas a pensar A darte cuenta Que yo soy Tu único Dios Esto estaba escrito En el libro de Osea Versículo 9 Seguimos con Isaias 54 Porque esto me será Como en los días De Noé Cuando juré Que nunca más Las aguas de Noé Pasarían sobre la tierra Así he jurado Que no me enojaré Contra ti Ni te reñiré Porque los montes Se moverán Los collados temblarán Pero no se apartará De ti Mi misericordia Ni el pacto De mi paz Se quebrantará Dijo el eterno El que tiene misericordia De ti Entonces pueden Caerse las montañas Esto es importante Pueden haber Tormentas Huracanes Como Como en el tiempo De los diluvios Pero ya no más Va a haber Quebranto Para mi pueblo Israel Eso está hablando Para los escogidos Pobrecita Fatigada Con tempestad Sin consuelo Y aquí que yo Cimentaré Tus piedras Sobre carbuncle Y sobre zafiros Te fundaré ¿De qué está hablando? De Jerusalén ¿No? Vamos a la nota 11 Oh ciudad azotada Por las tormentas Atribulada Y desolada Te reconstruiré Con joyas preciosas Y haré tus cimientos De lápiz Lazuli Será una piedra Medio rara Entonces está hablando De Está hablando De la restauración De Jerusalén 13 Y todos tus hijos Fíjense una cosa importante Una vez que restaure Jerusalén Una vez que el pueblo Venga a Jerusalén Una vez que estén Allí todo el pueblo Que ha escuchado La Torá El Evangelio La vez Orada En el exilio Todos tus hijos Serán Enseñados Por el Eterno Y se multiplicará La paz De tus hijos Cuando las personas Aprenden Son instruidas ¿Qué instrucción Es Torá? Entonces tienen paz En su vida Sin Torá No puedes tener paz Porque hay incertidumbre Miren lo que dice Acá En la nota 13 Una traducción viviente Dice así Isaías 54 13 Yo les enseñaré A todos tus hijos Y ellos disfrutarán De una gran paz Jeremías 31 34 Jeremías ya le habló De esto Acerca de Qué iba a traer A ellos Prosperidad Cuando le hablaba Del nuevo pacto Eso es importante Comprender Hoy en día Muchas personas Hablan del nuevo pacto Y dicen que solamente El nuevo pacto Es que ya no hay más pecado Se acabó el pecado No tenemos más pecado Nuevo pacto No hay más pecado Cierto Para que el Padre Nos pueda restaurar Primero tiene que Librarse de nuestros pecados Quitar nuestros pecados Con pecado Nosotros no podemos Estar delante de él Pero cuál es el objetivo De quitar nuestro pecado Con qué objetivo Él perdona nuestro pecado Con qué objetivo Nos hace libre del pecado Miren lo que dice Jeremías 31 31 31-34 Y no habrá necesidad De enseñar a sus vecinos Ni habrá necesidad De enseñar A sus parientes Diciendo Deberías conocer al Eterno Pues todos ya me conocerán Desde el más pequeño Hasta el más grande Dice el Eterno Yahweh Sebaot Perdonaré sus maldades Y nunca más Me acordaré De sus pecados El Eterno Quien provee El sol Para alumbrar el día Y la luna Y las estrellas Para alumbrar la noche Y agita el mar Y hace olas rugientes Su nombre es el Eterno De los ejércitos celestiales Y esto es lo que dice Igual de improbable Que es Que anule las leyes De la naturaleza Como que rechace A mi pueblo Israel Eso estaba hablando Cuando le estaba dando La promesa Del nuevo pacto En tiempos de Jeremia Para ese pueblo Que iba a estar en Babilonia Y que iba Conectar su corazón Con el Todopoderoso Juan capítulo 6 Nuestro maestro Yeshua Usó este texto Este texto que está En Isaías 54 De todos Aprenderán Por el Eterno Entonces la gente Miren La gente empezó A murmurar En desacuerdo Porque él había dicho Yo soy el pan O sea Yeshua dijo Yo soy el pan Que descendió del cielo El pan que comieron Sus padres No era el pan correcto Toda esa escena Ustedes pueden ver En capítulo 6 Pueden leerlo todo Entonces Yeshua dijo Que yo soy el pan ¿Qué significa Yo soy el pan? No es que él es pan Que hay que comer Significa La palabra Yo soy La palabra Del Eterno Para ustedes Lo que yo hablo Viene del Eterno Eso es pan Tenemos que entrar Siempre en el contexto hebreo Para ellos Cuando hablamos de pan Alimento Estamos hablando De lo que el padre Nos está dando ¿Se acuerdan Lo que dice en la Torah? No solo de pan El hombre vivirá Sino de toda la palabra Que sale de la boca Del Eterno Es para hacerle entender Que ustedes No solamente viven Lo que comen Sino también Su alimento Es lo que el padre Les enseña Porque si no reciben La enseñanza del padre No van a poder avanzar Entonces ¿Qué es pan? La palabra del Eterno Que descendió Del cielo Dice Ellos se decían ¿Acaso es este? ¿Acaso no es este Yeshua El hijo de José? Conocemos A su padre Y a su madre Y ahora ¿Cómo se puede decir Yo descendí del cielo? O sea Acá hay una confusión ¿Cómo él dice Que descendió del cielo Del pico De un ángel o qué? Nosotros sabemos Sabemos que José y María Eran su papá Le conocemos bien La pregunta es entonces ¿Qué es lo que está Queriendo decirle? Si dice que descendió Del cielo Y todos le conocen Que nació de María Que su papá era José Que era un ciudadano Normal ahí ¿Qué es lo que descendió Del cielo? Y muchos empiezan A investigar La parte de Luca Donde el ángel Habló a Gabriel Donde le dijo A María Que tendrás un niño A través del Espíritu Santo Muchos empiezan A enfocar desde ahí Porque ese es un dogma Del catolicismo Y le hacen Muy importante A ese punto Que tema Que yo no voy a tocar ahora Y porque no quiero Tener a debatir Sobre ese tema ¿Pero qué es entonces Lo que nosotros Tenemos que enfocarnos acá? ¿Qué es lo que Yeshua Quería que ellos entiendan? Ustedes tienen que saber Que yo nací De una virgen Que yo fui concebido Por el Espíritu Santo Tienen que entender eso Eso quería enseñarle Yeshua Ellos ahí No ¿Qué quería enseñarle? Que la palabra Que él está hablando Es la palabra Que vino de arriba Que fue dada En el monte Sinaí Que fue revelada Por los profetas Eso vino del cielo La Torah vino del cielo Y ahora Versículo Yo descendí del cielo Yeshua le respondió Dejen de quejarse Por lo que le dije Pues nadie puede venir a mí A menos que no lo traiga Al padre Que me envió Y yo le resucité En el día final Nadie puede venir a mí Ese mí Es Nadie puede entender Esta palabra Si el padre No le abra No le abre el entendimiento Esta palabra Es lo que puede hacer Que ustedes puedan continuar Y ser parte del reino eterno Estas promesas Pues nadie puede venir a mí A menos que No le traiga el padre Que me envió Y yo le resucitaré En el día final Y acá Miren lo que dice Yeshua Acá podemos entender Que no habla de un pan De algo místico De algo Sobrenatural De una sustancia Reveladora No Está hablando de palabra Y de escritura Como dicen La escritura Dice Otra vez Entonces Cuando nadie le quiere entender A Yeshua Técnica y escrituralmente Siempre le empiezan a entender De forma mística Como dicen Las escrituras A todos Les enseñará El ojín Eso sale En Isaías 54 Y quienes son esos Todos Los que están regresando Al pueblo Regresando a Jerusalén Restaurando la ciudad Siendo parte del reino Entonces ¿De qué está hablando acá A Yeshua De la restauración? ¿De qué es lo que es pan acá? El pan es la palabra Que va a traer Restauración a su vida Con las palabras De la promesa O besorá O sea ¿Cómo dice la escritura? A todos Les enseñará ¿Con qué? Con la palabra De la promesa Que es la besorá Todos los que escuchan Al padre Y aprendan de él Vienen a mí Porque Yeshua Es la voz Del eterno Eso Es lo que está Enseñando aquí Y dice Otra vez al 13 Y todos sus hijos Serán Enseñados por el eterno Y se multiplicará La paz de sus hijos Con justicia Serás adornada Versículo 14 Estarás lejos De opresión Porque no temerás Y de temor Porque no se acercará A ti Importante este punto En la nueva traducción Dice Estarás segura Bajo un gobierno justo E imparcial Tus enemigos Se mantendrán Muy lejos Vivirás en paz Y el terror No se te acercará Está hablando De un reino De restauración Si alguno Cospirare Contra ti Lo hará Sin mí El que contra ti Cospirare Delante de ti Cáera Estamos hablando De la persona Que vive Conforme a la voluntad Del padre Si alguien Cospira Contra él No va a ser Porque el padre Está guiando Versículo 16 Es aquí que yo Hice al herrero Que sopla Las ascuas En el cual En el fuego Y que saca La herramienta Por su obra Y yo he creado Al destruidor Para destruir Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es La herencia De los siervos Del eterno Y su salvación De mí vendrá Dijo el eterno ¿Cuál es la herencia De los Siervos? La herencia De los siervos Es Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Nadie Se va a poder Enfrentar a ti Con ningún tipo De arma Que levante Vamos a la nota 17 Y terminamos Dice Pero en aquel día Venidero Ninguna Ningún arma Que te ataque Triunfará Silenciarás Cuanta voz Se levante Para acusarte Estos Ahora Estos beneficios Los disfrutan Los siervos Del eterno Yo seré Quien los reivindique Yo el señor He hablado Si vos está Cerca del todopoderoso Conectado al todopoderoso Sujeto A los planes Del todopoderoso Nadie va a poder Enfrentarte Ni con palabras Ni con armas Esa es la promesa Hermano Vamos a creer en esto Vamos a confiar En la palabra Vamos a confiar En el todopoderoso Vamos a aprovechar Este tiempo De festividad Para nuevamente Acercarnos a él Para fortalecer Nuestra fe Todos Prepárense Para la fiesta De pesa De la fiesta De la libertad La fiesta De la esperanza La fiesta De la promesa Dentro de pesa Está panes Sin levadura Está Bikurim Y está Rumbo a Shavuot Unan su corazón Y tengan esperanza En el todopoderoso Amén Vamos a continuar La próxima Con el último capítulo Del Isaías Segundo Probablemente Ya escrito Por sus seguidores Ya Daniel Isaías Segundo Pudo terminar Bueno Gracias a todos Lo que Esto fue Palabras de vida eterna Con el estudio Del libro Del profeta Isaías Bendiciones Y hasta pronto Ingresa a nuestro canal De YouTube Y suscríbete Y suscríbete